Hey parceros, estamos desde la zona rosa y estamos con Hotel Gran Gol ¿Qué más amigo? Qué chévere, no pues, si me dicen que es Gran Gol hay que ir allá ¿Para qué o qué? Bueno, amigo David Sí señor, claro que sí, David yo soy conocido como David Alea Chispón Sí, abuelo Amigo, me tengo un reto Bueno, ¿cuál es el reto papá? Si usted me narra un gol de Colombia, yo le voy a regalar una habitación para que usted vaya con su pareja Uy, súper chévere, súper bacano, claro que sí Miren, estamos viendo en ese momento en pantalla las habitaciones, uy mira, estas habitaciones están chéveres Una noche de pasión Bueno amigo, entonces ¿cómo sería la narración de un gol de Colombia? Bueno, la lleva a ras de piso señoras y señores Ahí cuadradito, cuadradito, se la pasa a Falcao, Falcao la hace padre, pasa a James Este trío espectacular, señoras y señores, lo lleva, lo lleva, le paga el marco, le paga el marco Falcao y ¡Gol! ¡Gol de Colombia! Como lo sabe marcar Colombia, señoras y señores Acabamos de clasificar al mundial con este gol de Falcao ¡Dale play! ¡Dale play! Oiga, Sería Oiga, ese amigo, ahí vamos Oiga Oiga, oiga, que puede, puede ¿Cómo es? ¿La tiene cuadrado, se la pasa a James? Oiga, ese amigo, la tiene cuadrado, llega de esquina lateral, se la pasa a James, James se la entrega a... A... A Mina Oiga, se la pasa a Mina y el gol del cabezazo y ¡Gol! 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 Ya no encuentro fallas en su lógica ¡Gol! ¡Gol! Bueno, amigo, ¿la gente cómo puede votar por usted? ¿Nombre? O se arde el básquet lo sabe, amigo Ya lo saben, dale play, dale play ¡Dale play! ¡Dale play! Y ando a las calles con el viejo pollo, ¿qué más pollito? Bien, viejo Andrés, aquí vendiendo camisetas, amigo de la selección, de nuestra selección Eso explica muchas cosas Bueno, pollo, sentimentalmente, ¿cómo está? ¿Con novia? ¿Novio? Pues, no tengo novia, pero estoy molestando con una chica que me gusta demasiado ¡Hala! ¿Qué tipo tan osado? Bueno, estamos con el Hotel Gran Gol Usted me va a narrar un gol de la selección Colombia ¿Entonces se le mide? Sí, claro Pero entonces, narrenme el gol, ¿cómo harías? Mipi La coge Cuadrado, Cuadrado la lleva por la banda Hace un enganche, él la tira a Quintero, Quintero la centra, le centra, pero le metieron la pierna, le metieron la pierna a los de Senegal y se da tiro de esquina Tiro de esquina, en el tiro de esquina le va a sacar Cuadrado, Cuadrado la va a sacar No, no, espere, 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 van a cambiar Le va a tirar Quintero, Quintero la centra ¡Y gol! Ya se termina, un cabezazo, ni mi puta puta Bueno amigos, mensajes para la gente que nos ve en redes sociales Que sigan a mi parcero, al viejo Andrés, en redes sociales, como Andrés Rosrepo YouTube, es un parcero que súper bien, súper chido No mames, güey Y la palabra mágica Dale play Dale play, papá Dale play Dale play No 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 No